¿Y cómo se están preparando para Catar? Con VGH empezá a vibrar tus partidos favoritos y agrandate con tu TV 75 pulgadas. Sí, 75 pulgadas. Descubrí una nueva forma de ver fútbol con tu VGH. Entérate más en vgh.com.ar En un rato tenemos lunes de quejas. ¿De qué cosas te podrías quejar, por ejemplo? No, un montón. Me puedo quejar de... Ah, pero con una persona, ¿no? Tengo que quejar de alguien. Yo tengo una queja que me gustaría hacer. Cuéntasela. Me quiero quejar con mi psicóloga. O sea, espero que no esté escuchada en este programa. Porque el otro día le dije por primera vez que estaba en este programa. Se lo comenté al pasar. Me pasó que siempre le pago por mercado pago y un día le pagué en efectivo. Perdón, ¿hablaste de nosotros en terapia? Dos segundos. Al pasar. Me quiero quejar con Iti. ¿Cómo es con dos segundos? No, porque le dije algo que... No importa. Le dije como no porque en la mañana hoy fui al... Porque los lunes estoy en un programa. Le dije así. No importa. Pero espero que no lo escuche. Yo les tengo un programa. Cuando metes muchos no importa es porque sí importa. No, no les minimizó. No, porque les minimizó. No, porque les minimizó. Pero no les tengo un programa. ¿Qué somos? Voy a un programa. Me quiero quejar con Iti. No, no sean así. Pará. Y siempre el pago por mercado pago y una le pagué en efectivo. Y otro día me dice, che, me falta un comprobante de un día. Y yo sabía que ya le iba a pagar en efectivo, pero me dio vergüenza. Entonces le dije, che, bueno, perdón, me confundí. Te pago de vuelta. No, ¿qué? Porque me da mucha vergüenza cuando siento que alguien me hace un plan. La peor persona manejando plata que vive en mi vida. Soy muy malo manejando plata, pero muy malo. Y me da mucha vergüenza decirle a alguien, no, ya te pagué. Como llevarle la contra con algo de plata. Como le dije, bueno, perdón, ahora te pago. Entonces fui a terapia el lunes pasado y le dije, no, tengo un problema. Es que nada, no sé manejarme con la plata. Tipo, hace poco pagué dos veces algo. Como le querías entender que era ella. Veladamente en la sesión de terapia ella me decía, está súper mal que haces eso. Le decía, como vos tenés que poder decir, tipo, no, ya pagué esto, no, algo de esto. Pero mientras tanto se compra un departamento con la guita que vos le pagas. Puta, mientras tanto, boludo, se está fugando dinero con la sesión de terapia que le paga de más. Pero no es culpa su voz. No, es culpa mía, pero es mi psicóloga. Está dentro de mi cabeza. No, 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 podría entenderlo. El psicólogo debería llevar la cuenta de quién le paga. Debería llevar la cuenta, le pagué en la mano, boludo. Ya no se puede hacer. ¿Quién pasa? Pero es tan linda. ¿Qué pasa? Pero es tan linda, tan buena es persona. ¿Te gusta un poco? No, no, cero, pero ¿sabes qué es? Es joven, pero a la vez tiene el pelo. ¿Sabes qué pienso? Es como una psicóloga de polca. Porque es como una mina que no es tan grande como para tener el pelo locanoso que tiene. Es como que tiene tipo 35, pero dijeron, che, una psicóloga tiene el pelo blanco. Entonces le tenía el pelo de blanco, muy prolijito, y está siempre sentada con un tecito humeante. Un cuadro de Freud acá, que es tipo, ¿por qué te hizo un cuadro ahí de Freud? Tipo, tiene toda pared vacía y un cuadro justo donde se sienta. Y bueno, porque es donde tiene que estar, está bien. Claro, es como que los de arte dijeron, che, vamos a armar cómo sería una psicóloga. Poner un cuadro de Freud acá, ponerle esto acá, teñir el pelo blanco, un tecito. Y es muy tranquilita. Entonces para mí es como una persona que... Tipo Truman Show, yo flasheo que estoy en Truman Show, es una mina que está siendo de psicóloga. Yo percibo que te gusta un poco. A mí me gusta cualquiera que pueda meterse en cualquier lugar adentro mío, incluyendo mi cerebro. Incluyendo tu cerebro. Ah, ok. Incluyendo mi mente. Te gusta la intrusión, digamos. Me gusta la intrusión. Así que el lunes de queja, vos tenés que... El otro día, ¿viste cuando le ponés mucho esmero? Cuando estás hecho... Te cruzas a todo el mundo, te cruzas a un ex, te cruzas... Pero el día que te tiraste todo encima, ahí no te cruzas a nadie. Llegué a mi casa, el otro día, el sábado, que me tiré todo encima, y dije, me quedo media hora más porque no me quería desmaquillar. Y dije, me da mucha pena, está muy linda. Estoy muy linda. Y en un momento digo, bueno, ya está, hermana, listo. Empieza el desmontaje y viene la parte triste del payaso que llega a su casa. El meme del payaso al revés. Era el de Joker. ¿Cómo se llamaba? Joaquin Phoenix. Sacándome todo el maquillaje. Joaquin. Joaquin Phoenix, todo. Cuando logro sacarme la sombra negra de los ojos, de golpe me llega un mensaje. ¿O ibas por el tercer litro de... ¿Te quitas el maquillaje? Así no. ¿Qué me dice? ¿Dónde estás? Y yo digo... Sacándome, sacándome enduido con una mala. Sacándome el petróleo que tengo en la cara. Escuchame, dame tres días. Dame tres días y vuelvo a ser tuya. Así que la queja es en general para la gente que no te habla nada. Tenga, tígame. Háblame media hora. Hay que activar el momento, boludo. No, y aparte, pero me juzgaron muchísimo acá, me dijeron, bueno, pero ¿cuánto tiempo te tarda en moverte? Para mí tenés que ir tipo dos caras así, tipo... No, para mí cuando te llega ese mensaje hay dos segundos que vos decís, te mirás al espejo y decís, ¿en cuánto yo podría resolver esto? Y automáticamente tenés... Para mí eso es pensar, es pensar, ¿qué tanto vale esta persona? O sea, ¿qué nivel de maquillaje vale esta persona? ¿Vale que vaya así medio chuki? ¿Me tengo que maquillar más? ¿De hecho me debería sacar maquillaje porque no vale tanto? Digo, para mí... Es que el problema de la actividad sexual, de tener sexo, es que tener sexo es mucho mejor como idea antes de tenerlo que después en el momento en el que lo estás teniendo. O sea, todo el esfuerzo que vos tenés que hacer para volver a montarte, prepararte, salir... El sexo está completamente sobrevalorado, chiquis. La recompensa que obtenés es mucho menor que lo que era tu fantasía. ¿Por qué no hacés este gesto mientras decís la recompensa que tenés? Porque es una recompensa. No estoy de acuerdo, vale. Es el gesto universal de recompensa. No, a mí a veces me da fiaca en el pensamiento, me da fiaca y después la termino pasando mucho mejor. Siempre. No, pero eso es con gente con la que ya tuviste sexo. Pero claro... Yo estoy hablando de tener sexo por primera vez con alguien. No, pero es como una barrera que tenés que cruzar, aunque sea la primera vez. Entonces vos tenés como miedo, frenos. Ahora después cuando te entregás a la situación, la pasás mucho mejor. Pero inicialmente para mí el pensamiento es más traumático o fiaca o... Sí, pero estás hablando desde el punto de vista de una pareja estable. Sí, es cierto. Para mí sí. Cuando vos tenés que encontrar una persona, vos mentís muchísimo. Vos le mostrás algo que no existe. Es que es esta yo montada, perfumada, todo. Cuando me dice este mensaje, alguien me dijo, ¿por qué no vas a sacar a la bada? ¿Qué? Le digo yo. Claro. Sí, seguro, soy una estúpida. Es como que en los negocios de comida rápida le sacaran fotos a las hamburguesas que venden. Son tan capaces. Claro, boludo. Es como que vayas a una reunión de trabajo y digas, mirá, te digo, la verdad voy a llegar tarde la mitad de las veces. Te voy a pedir aumento antes de tiempo, me voy a tomar vacaciones random. Claro, boludo. La verdad que solamente quiero la obra social, el resto de las cosas me chupan un huevo y voy a hacer pésimo el trabajo. No es así, boludo. Uno tiene que vender un poco. Sí, claro. Sofía porque está muy acomodada, boludo. No, pero yo no dije que no venta, yo lo que dije es que en mi pensamiento a veces me da más fiaca y después la termino pasando mejor de lo que quisiera. Vos sos como los ojero que acopian porque saben que igual el día de mañana te bajan la palanca y venden todo junto, boludo. Hay gente que es muy relajada. Mis compañeros de obra, después de hacer tres funciones. No son para nada. Para escuchar, no, te voy a contar una cosa. ¿Vos estás en Macbeth? Sí. Bodas de sangre en San Martín. Cats. Después de hacer obras que están chivados, todo, bueno, no sé cómo hacen, tipo, se recauchutan y si hay gente que los va a ver a función, después se van con esa gente y copulan con esa gente. Yo no entré en mi cabeza, yo no voy a volver a bañar. ¿Cosechan en el momento? Pero no te haces un, ¿cómo se llama? Un desodorante. Una enjuagadita. Una enjuagadita, tiene un nombre, Polaquito. El Pola, el Pola, el Pola. Polacán y le digo, no, yo tengo que, dentro, medito, ese día, esa noche tengo cita, listo, el día no se hace sin nada. Yo no hago otra cosa, ¿entendés? No sale espontáneamente. Yo agarro un blem y me tiro por el cuerpo. Para, una vez no tenía desodorante y tenía que salir y había un coso de un poet, creo que es, perdón, no sé si puedo decir más de marca. Te fuiste teniendo a Pino. Hice así, me lo tiene encima. ¿Te fuiste teniendo a Pino o a Aguas Marinas? No, boludo, uno de que había tipo fragancias, esas tipo que eran, son tipo rosas, no sé qué. Fragancias de desodorante, empezando ya, aromas del bosque. Chocolate. No, ¿qué? Horrible. No, 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 que uso yo, no, boluda. Lavanda. Que existe, lavanda. Muy bien, Harry. Lefresias. Jasmine. Aromas de bebé. Estamos diciendo el nombre. Marina. Vainilla. Huele miquísimo. Aroma de vainilla. Hombre. Hay desodorantes que son tipo, olor a desodorante de hombre. Un Pino Lux de hombre. Primavera. Es verdad. Olor a tipo. No existe, ustedes dos perdieron hace dos rondas atrás. Sí, olor de vainilla, a mí eso no existe. Vainilla existe. Zodorante de ambiente. Zodorante de ambiente, vainilla. Pero estoy haciendo tu idea millonaria, tipo, tirás un olor que cuando entró una persona a tu casa y te da, che, estuviste con alguien. Si lo único que realmente mata el olor de lo que estás tratando de matar con el zodorante de ambiente, se sabe, es el fósforo. ¿Por qué no hay uno con olor a fósforo? Porque sí, olor a fósforo. Pero la combinación, es feo hablar de esos temas, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis por una excepción y lo vamos a hacer. ¿Vamos a volver a hablar de caca otra vez? No, 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 no. Vamos a usar de eufemismos. Vamos a hablar de eufemismos. No, 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 no. Es un baño y no querés que quede olor a lo que cocinaste, está diciendo Harry. Exacto, que prendés el extractor y no se va de todas formas. El aroma queda muy fuerte, la combinación entre las dos cosas, entre el aroma y el que vos usás para taparlo, que es el desodorante de ambiente, no está buena. Lo dicen científicos del conicet, no lo dice Harry. Es una combinación que no está buena, es una combinación que queda rara. Sin embargo, la única forma de realmente exterminar ese olor y convertirlo en algo medianamente agradable es el fósforo. Un fósforo. Es el fósforo. Perdón, acá vainilla me dicen que existe, claro, pues yo me estaba refiriendo al de baño. El de baño, el clásico de baño. Yo quiero hacer caca a lo de Carlitos, ¿te acuerdas? Vainilla es más de los palitos, ¿viste? La gente tiene esos cosos que son un líquido con los palitos. Difusor. ¿Eso se llama difusor? Sí, ¿qué? Ah, eso para mí se solvó a vainilla. El difusor que lo abrís, lo das vuelta en el momento, lo das vuelta en el momento y después pasan siete meses donde están los palitos y dices, ah, tú qué... A todos estos, perdón, en instantes deporte con Sofía María Martínez. Ah, yo también tengo una queja, perdón, que es que Sofí el otro día descubrí que no me siguen en Instagram, me dio una bronca bárbara, boluda. Ya lo hago. Me dio una bronca bárbara. ¿Sabés por qué? Porque Andy subió el agradecimiento... ¿Por qué? ¿Por qué? Para te decir esto. Andy subió un agradecimiento y en el agradecimiento vi que no había robado a Ronnie y después se corrigió y lo puso. Es que es muy difícil cuando empezás a robar gente porque... Es que yo lo sé. Porque te olvidás. Ah, él no robó a Ronnie y me tira la... Ah... De hecho, Evelyn no la robó a Anita Winnie en su agradecimiento. No, es que es muy difícil. Y yo la denuncié públicamente. Es que es muy confuso. Uno roba a más de tres personas y ya siempre la denuncié olvidás. Y no pasa nada. Pero agarré y me metí en el Instagram de Sofía y no sé por qué y descubrí que no me seguía y me dio una bronca bárbara, boluda. Bueno, ahí tenés otra queja para formular la realidad. Así que si tenés quejas, 4775-6688. Llama y quejate que E.T. embellece tu queja y la convierte en algo mucho más efectivo y sólido. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Esa música, ¿sabés qué? Me pertenece, viejo. Es tuya. Sí, es deporte. Porque vamos a hablar... En Zadik ya no saben a quién pagarle por esta música cuando suena. Dice, para, esto es de Sofía. Tuvimos un gran programa. El sábado de 8 a 10 de la mañana, Urbana Play Club. Sí, señor. Eso siempre lo decimos. Con los señores Martín Bachilleri y Mariano Almada, ex columnistas de deportes de Perros de la Calle, ganador de Humberto Infierno. Sí, así que felicidades. Así que también es para ellos. También es para ellos. También es para ellos. Bueno, terminó la fecha número 22 del fútbol argentino. ¿Acaso uno de los partidos más destacados fue el de Racing Club de Avellaneda? Me pregunto, porque los veo acá. A los dos hinchas, Haití, con el tatuaje de Racing. Qué raro tu tatuaje de Racing. ¿El de atrás de Perón? Sí, me lo hice. ¿Qué es? ¿El de atrás de Perón? No, el de atrás es el del meme Harold. ¿Lo ubicás? ¿El viejo? ¿Del meme? Sí, ese. Ah, parece Perón. Sí, parece el negro de oro, me dijeron también. ¿Crees que te reguente tatuadores? No, me gustan así. Bueno, la cuestión es que Racing no solamente ganó, sino de la manera que ganó. Para mí eso fue lo más espectacular, lo más lindo para los hinchas de Racing, porque ganó 1 a 0, lo pasó a perder 3 a 1 y lo terminó dando vuelta 4 a 3, gol sobre la hora. La verdad fue una cosa espectacular lo de Racing, lo de la gente en el cilindro. Un clásico partido académico es ese. Ese es un clásico partido académico. Sí, es un clásico de Racing, claramente. Sufrir bien sufrido, nada más. Bueno, otro de los partidos destacados del fin de semana y de esta fecha 22 fue el triunfo de San Lorenzo sobre Huracán por 1 a 0, gol del Pocho Ceruti. Así que se quedó con el clásico, uno de los clásicos de barrio más importantes de un mundo. ¿Cómo está ese historial? ¿Te acuerdas? Ni pedo, ¿no? Para San Lorenzo, ventaja de San Lorenzo. Ventaja de San Lorenzo, la historia de ese. En ese historial. Bueno, además otro de los resultados importantes, Independiente le ganó 1 a 0 a Arsenal, pero creo que lo más importante del fin de semana para Independiente fue la victoria de Fabián Doman, que se convierte así en el nuevo presidente de la institución. Los domó a todos. ¿Fuiste a votar vos? No, no soy socio. Un récord de gente para votar, así que bueno, es finalmente el nuevo presidente del Rojo. Va a haber un cambio ahí, dejan los Moyano la presidencia del club y ahora estará a cargo de Doman. ¿Querés decir algo al respecto o sigo? No, ojalá que la situación institucional del club eventualmente algún día, quizás en alguna era, mejore. Más que eso no puedo decir. Acaba de arrancar, que arranque y que vaya bien, ojalá. Otro de los partidos del campeonato, bueno, Atlético-Tucumán era el puntero antes de arrancar la fecha. Perdió 2-1 contra Patronato. Un Patronato que venía a dejar afuera a River en la Copa Argentina. El equipo de Saba que está jugando bien y está peleando por no descender y realmente lo merece. Por lo menos por el fútbol que está demostrando en las últimas fechas. Le ganó 2-1 Atlético-Tucumán y lo bajó de la punta. ¿Por qué lo bajó? Porque ganó Boca. Ganó Boca frente a Beres en un partido muy caliente. Muy caliente, ganó 1-0. Un partido que tuvo muchas expulsiones, pero el gol de Morales a los 79 minutos del partido le dio la victoria al equipo en la bombonera. Una cosa tenía que hacer Vélez. Una cosa tenía que hacer. Empatar un partido con Boca. ¿No pueden hacer eso? Una cosa tenían que hacer. ¿Estás haciendo comentario con un brownie en la boca? No. Sí. Está subiendo la vara del paralismo deportivo. Bueno, y River le ganó 3-0 a Argentinos Juniors. Me tocó ir a la cancha ayer, al digo Armando Maradona, lleno, repleto. Estaba el estadio para ver ese partido. River convirtió los tres goles en el segundo tiempo. ¿Qué hiciste no perderse en esa zona? ¿En paternal? Para mí me cuesta no perder. Esa es la confusión. Me cuesta un juego. Es una zona muy confusa. Tenés la vía en el medio que nunca sabés bien por dónde se puede cruzar, por dónde no. Bueno, ganó 3-0 un golazo de Juanfer Quintero de tiro libre. Una roca impresionante en un tiro libre que fue una cosa espectacular. Y bueno, finalmente ganó 3-0, tres goles como decían en el segundo tiempo. Para mí no jugó bien River en el primer tiempo, pero bueno, en el segundo cambio esquema y contundencia mediante, lo terminó ganando. 3-0 sobre el equipo de Milito. Hoy ya arranca la fecha número 23. Y es muy pronto todo porque hay fecha entre semana, porque así vamos a estar. Porque hay que llegar al Mundial. Exactamente, hasta el Mundial. Porque queda todo muy ajustado. Así que hoy hay más partidos. Hoy está Rosario Central Unión y después ya la fecha sigue mañana. Un partido, una fecha que va a tener partidos lindos como River Estudiantes en esta lucha por la clasificación a las Copas. Que ayer dio un paso adelante River con respecto a Argentinos Juniors, que es otro que está en esa pelea. Bueno, va a jugar contra Estudiantes, Boca contra Gimnasia, Grima La Plata. Y una tabla de posiciones que tiene a Boca puntero, ¿no? Bueno, después de la derrota Atlético Tucumán y la victoria del CNICE, bueno, quedó puntero con 42 puntos. Atlético Tucumán con 41 segundos. Y Racing se posiciona tercero con 40. ¿Quedan 15 en juego? ¿Puntos? Y mira, son 27 fechas y ahora arranca la 23. Dale gimnasia, ¿eh? Hay tiempo para que cambien muchas cosas. Sí, está todo muy ajustado. Boca, como te digo, 42 puntos, Atlético Tucumán 41 y Racing 40. Así que está el Rosco Eagle campeonato. Está muy lindo. Gracias, Sofía. Pero, por favor, ¿me voy yendo? No, 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 no te puedo decir. La única columna donde se puede decir una rosca impresionante y no quedar mal. Me gusta.